enlazarme con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala. ¿Qué tal, consejera? Bienvenida a TV Migrante Informa. Hola, Emerson. Muchas gracias. Saludo a todas, a todos con muchísimo gusto y gracias por este espacio de comunicación y de información. Consejera, me gustaría iniciar preguntándole ¿cuáles son los esfuerzos que desde el Instituto Nacional Electoral se realizan para maximizar la participación de los mexicanos que están fuera? Claro que sí, Emerson. Pues sí, efectivamente, el Consejo General inicialmente habíamos aprobado como fecha límite para trámite de credencial y para registro para voto el 20 de febrero, pero decidimos ampliarlo, tuvimos la posibilidad, después de analizar que nos dé el tiempo para tramitar todo lo que sigue, al día 25 de febrero. Ese día, todas las personas que residen en el exterior o quienes van a estar, si van a estudiar, si van a estar por allá y tienen su credencial de aquí de México, pueden registrarse para votar desde el exterior. Va a haber tres modalidades de voto y esta fecha es el 25 de febrero. Todas las personas, si todavía no tienen su credencial, tienen hasta el 25 de febrero para acudir a cualquier sede consular sin cita, eso es importante que lo recalquemos, no necesitan cita, solo digan que van a tramitar su credencial y van a poder ingresar a hacer su trámite para poder participar activa y políticamente en estas próximas elecciones. Entonces, tenemos hasta el 25 de febrero. Ampliamos. El otro cambio importante que hubo es respecto de la modalidad del voto presencial. Por primera vez vamos a tener una prueba general en 20 consulados en Estados Unidos, uno en Montreal, uno en París y uno en Madrid. Vamos a tener la posibilidad de votar presencialmente. Van a haber centros de votación en 20 consulados. Las personas que por alguna circunstancia tramitaron su credencial el 25 de febrero, obviamente no van a tener su credencial para poder registrarse, por ejemplo, para elegir su modalidad de voto. Lo que sí van a tener posibilidad es de estar en una lista general que va a operar el día 2 de junio como una casilla especial en estos 20 consulados, 23 consulados en realidad. Y si tienen su credencial en la mano, van a poder ir a votar presencialmente en los consulados, quienes no se hayan registrado o quienes hayan tramitado su credencial a más tardar el 25 de febrero. ¿Qué pasa con esto? Ampliamos, habíamos dicho que iban a ser hasta mil votos de las personas no registradas en cada consulado. Lo que hicimos el 15 pasado fue ampliar hasta mil 500 votos. Entonces, estamos previendo las mejores condiciones para que las y los ciudadanos que residen en el exterior puedan votar si tienen su credencial. Eso es claro, no se va a poder votar si no tienen su credencial. Así mismo, consejera, tengo entendido que ya se prevé que las y los mexicanos puedan participar incluso en los debates presidenciales. ¿Nos podría contar un poco sobre esta iniciativa? Bueno, a ver, tema de debate. Van a ser tres debates presidenciales obligatorios la asistencia para las y los candidatos con tres formatos diferentes. El primer formato incorpora la posibilidad de que las y los ciudadanos de cualquier parte de la República, es más, personas desde los 13 años puedan elaborar preguntas a través de las redes sociales. Así que en nuestras páginas ahorita está circulando ya el link que les da parte al formulario donde pueden entrar a formular preguntas. Esa es una forma de participar. Si tienes parte de las redes sociales, convives, te comunicas, puedes entrar al formulario. Ahí vienen los temas y la posibilidad de que tú elabores una o más preguntas. Esas preguntas después van a ser analizadas por una institución porque se ponen requisitos, pues no deben de ser personalizadas para alguna persona candidata, deben estar en los temas que se aprobaron como parte del debate. Y van a ser analizadas, se van a seleccionar, se van a pasar a la moderación, a quienes van a moderar y los moderadores y moderadoras van a definir qué preguntas, va a haber un sorteo, qué preguntas se van a formular. Eso es para el primer debate que es el 7 de abril. El siguiente debate es el domingo 27 de abril. Todos van a ser a las 8 de la noche, hora México. Y ayer aprobamos el formato. El segundo debate consiste en que vamos a salir a las plazas públicas, personal del INE, a grabar videos de la ciudadanía que vayamos encontrando y que desee participar para hacer preguntas que pueden ser presentadas como preguntas en el debate segundo, en el segundo debate. Este trabajo lo vamos a hacer a través de grabar videos y después entregar esas preguntas para que se puedan seleccionar 80, se les pasen a quienes van a moderar el segundo debate y se decida qué pregunta va a pasarse. Es un video y va a tener transmisión nacional. Así que también les vamos a invitar, ¿qué decidimos ayer? Que se fueran a dos ciudades del extranjero donde está el mayor número de personas registradas para nuestros listados. Entonces vamos igual a la plaza pública a poder grabar también las preguntas que mexicanas y mexicanos desde el exterior tengan para quienes van a querer ocupar la presidencia de la república. Es una forma de incorporar las voces de nuestros migrantes, nuestras migrantes para estos procesos democráticos. Y el tercer debate, que va a ser en mayo, el 19 de mayo, ese va a ser en otro formato que nosotros le conocemos como cara a cara, es una dinámica diferente, donde ya no participa la ciudadanía, sino ya es más el intercambio con las y los candidatos. Por otro lado, consejera, hace rato veíamos los números sobre la participación de los mexicanos en el exterior y vemos que es considerablemente bajo en función de los millones que hay fuera. ¿Cuál debería ser el papel del instituto justamente para impulsar esta participación de los mexicanos en el exterior? Bueno, a ver, primero ser facilitadores, facilitadores de procesos, de trámites, para que las y los ciudadanos puedan contar con los instrumentos que le permitan ejercer no solo el voto. Es que, Emerson, esto es importante. Se han conquistado primero el voto, pero ahora es un catálogo de derechos muy amplio el que está conquistado. No se los han concedido. Pero voy a dar unos datos que son importantes para que veamos el reto que tenemos encima. Desde, nosotros tenemos ahorita credencializados, con ya una credencial en la mano, más de un millón y medio de personas que residen en el exterior. De los millones de personas que están y ciudadanas y ciudadanos que tendrían posibilidad de votar, solo tenemos más de un millón y medio ya con credencial. Pero de ese millón y medio que ya tienen credencial, que ahorita podrían haberse ya registrado en votoestranjero.mx, elegir cualquiera de las tres modalidades para participar, que es voto postal, voto presencial o voto por internet, se han registrado hasta el día de hoy 181 mil personas. 181 mil, casi 200. Entonces tenemos una gran brecha, porque ya tenemos personas credencializadas y pocos registrados. Va a existir la posibilidad de que 1.500 personas adicionales a ya las registradas puedan participar en el voto presencial. Pero aún así, pues son 20 consulados. Nada más tenemos un reto ahí de apropiación de los derechos. Y luego este va a un mensaje importante. Nosotros vamos a invitarlos a quien resulten de un sorteo para que sean funcionarios de esas mesas que se van a instalar en los consulados. Esos funcionarios son la máxima autoridad el día de la elección, el 12.1. Ese es otro derecho que viene trabajándose. Y también tenemos activo el derecho de la observación electoral. Si ya tienen su credencial en la página de observadores del INE, observadores, ahí pueden registrarse, hacer su curso y poder participar activamente. O sea, no solo votando. Hay más derechos que ejercer. Muchas gracias, consejera, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias, Emerson. A ti. Y bueno, cierro con un mensaje en nuestra página de información votoestranjero.mx Si no se han registrado, regístrense hasta el 25 de febrero. Si no tienen su credencial, tramítenla. Es importante porque acuérdense que el retroceso cuando conquistamos derechos siempre está a la vista porque van a decir ¿y para qué lo quieren si no lo ocupan? Y eso no lo podemos permitir. Son derechos conquistados y hay que seguir trabajando por ellos. Estamos en las redes del INE, CESA, BALAPE, me encuentran en las redes. Cualquier duda, cualquier situación, estamos para servirles. Gracias, Emerson, por ayudarnos a difundir esta importante información.